Creo que se movió todo bajo el sol Empieza y termina el mismo instante ¿Quién la conoció? La propuesta de vivir Un mundo mejor lejos de casa Te veré, si es que llegó Un pasaje fue, gente en el lugar No hay espacio aquí, ¿para qué hables? Tanto es lo que vio, pero es tan igual Que del miedo yo a tener miedo Te veré, si es que llegó Cuando vos juntás, el momento de nacer ir y acabar Los instantes Ella quiso conocer un amanecer que se vea de una forma diferente Y cuando lo vio, era tanto su dolor Que solo quería ver a quien la escuche Te veré, si es que llegó Sin poder volver y al mirar lo que quedó Solo un perro, solo un perro está lamiendo sus heridas Empezó a girar, casi casi sin parar Y partió su pecho en dos con un disparo Te veré, si es que llegó Te veré, si es que llegó Si es que llegó Cuando vos juntás, el momento de nacer ir y acabar Solo son dos instantes Dos instantes Dos instantes Dos instantes No te descuides Escúchame por favor Él se vino a volar de la cabeza Si pudieras ver Todo lo que Dios me amó No sería necesario todo esto Cristo se entregó Es verdad que Él me lo Solo para que vos hoy vengas la vida Su vida La vida Su vida Su vida Gracias por ver el video.